Fortuna es un libro que nos habla de un matrimonio del que conforman a Andrew y Mildred, él es un magnate, pero fíjate tú que no es una novela sobre el dinero, yo casi diría que es más una novela sobre cómo se crea riqueza, ¿no te parece? Sí, me parece que en general en los Estados Unidos, donde el capital ocupa este lugar casi trascendental, todas las novelas que pensamos que tratan acerca de la acumulación del dinero, en realidad en estos libros el dinero aparece como algo dado, el dinero ya está hecho. Me interesaba a mí la parte previa de cómo se genera, cuál es el mecanismo del capital y esa es la exploración de esta novela. El libro comienza con el protagonista principal masculino, que es un heredero de una gran fortuna que viene del tabaco y del azúcar, que es muy importante para mí porque estas son industrias ancladas en la esclavitud, y luego a través de sus maniobras bursátiles multiplica esta fortuna a un nivel cósmico. Estratosférico. Y tú precisamente para hablarnos de esta fortuna, de este hombre, has creado una estructura muy peculiar porque está dividida en cuatro partes. Me gustaría que nos dieras el encabezamiento de cada una de ellas, porque es como un puzzle en el fondo, ¿no? La primera parte es una novela completa dentro de la novela que narra la historia del hombre más rico del mundo y su relación con su esposa. El segundo libro son las memorias inconclusas de un magnate y a medida que vamos leyendo descubrimos que este magnate es en realidad la persona de la vida real en quien se basó la novela que acabamos de terminar. La tercera parte son también las memorias, pero de su secretaria, escritas. Los dos primeros libros están escritos en la década del 30. Este tercer libro está escrito en la década del 80. Y es la historia de esta secretaria que colaboró en la escritura de estas memorias. Y el cuarto y último libro es el diario íntimo, el diario personal de la esposa del magnate. Y es tarea del lector, de algún modo, ver cómo estas cuatro piezas conforman un mosaico narrativo. Hernán, vamos a hablar ahora del argumento de estas cuatro partes del libro, al menos para situar un poco a los espectadores. Hablamos de la primera parte, que es un libro dentro de un libro, que ha escrito un tal Harold Banner. Bueno, este libro dentro del libro narra la historia del hombre más rico de los Estados Unidos y por ende tal vez del planeta Tierra. Ella viene de una familia muy pudiente, su ascenso que se torna astronómico directamente después del crack de 1909, el crack bursátil. Y también narra su relación con su esposa, que es una relación muy complicada, pese a que él está profundamente enamorado de su esposa. La esposa es retratada de un modo bastante problemático en el libro también. Bien, pasamos inmediatamente a la segunda parte, donde nos encontramos con Andrew Bebel, que es, de alguna manera, el personaje real sobre el que supuestamente se ha basado esa novela de ficción y lo encontramos muy cabreado, porque no le ha gustado nada lo que se ha publicado en ese libro, que además ha sido un libro de éxito en Estados Unidos, en Nueva York, y él, de alguna manera, quiere explicarle al lector cuál es su vida realmente. Lo que pasa es que nos damos cuenta de que él está dotado para las finanzas, pero no está dotado para contarlo, para la escritura. El paso a esta segunda parte es tremendamente abrupto. Nos encontramos con una voz muy agresiva, muy masculina, muy prepotente. La pregunta para mí era, bueno, cómo convivir con esta voz durante un año, digamos, que es lo que me habría llevado a escribir un libro completo, y cómo puedo forzar a los lectores a convivir con un personaje tan desagradable. Pero para mí era importante sentir la voz de este personaje tan desagradable. Claro, que Andrew no esté dotado para la escritura nos lleva a la tercera parte, porque, claro, necesita a alguien que sí lo esté. Y ahí entra en juego, en esa tercera parte del libro, un personaje para mí fascinante de la novela, que es Ida Partenza. ¿Quién es esta joven? Ida Partenza es la hija de un inmigrante anarquista. Es valiente, decidida, emprendedora, y consigue un trabajo gracias a su propia destreza e inteligencia como secretaria de este señor Andrew Bevel. Y uno de los aspectos más importantes de esta tercera sección, que se torna un poco casi en una especie de trama cuasi-detectivesca. Pero una de las cosas más importantes de esa sección es que ella es la única mujer en este mundo. Y está, de algún modo, sitiada por estos hombres que todos quieren algo de ella. Ida recibe el encargo de escribir la historia real por parte de Andrew, de su vida y de la relación que tiene con Mildred, y uno tiene la sensación de que ella realmente lo conoce mejor a él que él a sí mismo. Es cierto, jamás lo había pensado de ese modo. Lo que Ida hace es efectivamente inventar, de algún modo, un pasado para Andrew y para su esposa. Y para su esposa, sí. Y lo curioso que pasa a lo largo de esta sección de la novela, que es la más larga, la sección más larga, es que Andrew, de algún modo, termina por creer ese pasado ficticio que esta mujer ha escrito para él. Termina por abrazarlo como su propio pasado. Ese trabajo detectivesco de Ida, que le permite buscar entre la documentación personal de Andrew y de Mildred, bueno, con ese trabajo logramos llegar a la cuarta parte, porque es el diario que vamos a encontrar de Mildred. La gran revelación en la cuarta parte, más que los detalles de la trama, es su voz. Esta sección está escrita como un poema en prosa, modernista, de algún modo, donde se revelan algunos aspectos de la trama, pero también lo importante aquí es el espíritu de este personaje. Lo que sí averiguamos, sin entrar en spoilers, es que realmente la figura de Mildred es capital en la vida de Andrew por la gran influencia que tiene en su vida personal y en su vida profesional. Es muy importante para él. Es muy importante para él. Y volvemos a la cuestión de la voz. Intenté crear un personaje que fuera genial intelectualmente, pero también con un corazón y una sensibilidad muy, muy profundas. Ella dice en determinado momento que lo que busca en el arte es elegancia y emoción. Y ese es el tipo de voz que quise crear para Mildred, una voz elegante, pero llena de emoción al mismo tiempo. Fortuna es la historia de un matrimonio y si lo reducimos a la historia de un gran magnate de las finanzas que nos cuenta cómo crea su riqueza, pero fíjate tú que también es una gran historia de amor. Creo que para mí hubiese sido más fácil crear como cierta caricatura del gran capitalista frío, pero me interesaba mucho explorar esa tensión de alguien incapaz de amar, pero, sin embargo, totalmente abocado a esta relación con su esposa. Tú vives en Nueva York, das clases en la Colombia, y todo porque un buen día decidiste vivir en inglés, como has comentado en alguna ocasión. Sí, si bien nací en la Argentina, pasé toda mi infancia en Suecia. Es decir, fue una infancia bilingüe, hablando en sueco en el mundo y español en casa. Y en mi adolescencia, por motivos que no termino de comprender, me enamoré de la literatura norteamericana e inglesa, ambas. Y con ayuda de un diccionario empecé a leer literatura en inglés y con el conocimiento del sueco tampoco fue tan difícil. Y de algún modo sentí que estaba en casa, no puedo explicar muy bien por qué. He visto que el expresidente Obama la ha situado, ha hablado de ella como una de las mejores novelas de 2022. Hombre, ilusión debe hacer eso. Sí, eso fue un momento extraño. Fue un momento extraño. Además, por la naturaleza de esta novela, que realmente interpela de un modo directo la historia norteamericana. Se discuten diferentes presidencias. Es una novela muy comprometida con la historia de ese país. Y de golpe tener un personaje histórico real opinando sobre la novela ha sido extraño. Una de las grandes preguntas que no solemos hacer todos alrededor del dinero es ¿el dinero da la felicidad? ¿Te la has preguntado alguna vez tú? No, obviamente no. No da la felicidad. Creo que el libro es una muestra evidente, pero creo que también hay cierto peligro en simular, porque es solo un simulacro que el dinero no tiene ninguna importancia. Entonces, decir el dinero no importa es una frase sin sentido. Estaba pensando en la respuesta de Hernán Díaz y me ha venido a la cabeza una de las reflexiones del libro que he subrayado. El dinero está en el centro de todo, pero el dinero no dice nada de sus dueños, a diferencia de tener, no sé, talento, que así define a una persona. Razón ya tiene el narrador, pero conozco a más de uno que añadiría que solo con talento no se llega a fin de mes. ¡Suscríbete al canal!